La Esfinge Tuvo que ser agosto, septiembre del año 81 Bueno, tenemos una película El libro de Robin Cook Que se llama precisamente La Esfinge Y tenemos un director, Franklin J. Schaffner Que venía de Planeta de los Simios O Patton, aquella película de 1970 Con tantos premios de la Academia Aquí nos metemos en Egipto Una situación en la que, más o menos por esa época Un poquito antes Porque estamos hablando de 1978 Tendríamos esa magnífica película de muerte en el Nilo De la novela de Agatha Christie Con un Hercule Poirot, Peter Ustinov Y ciertamente un elenco maravilloso Y que en la cito Porque buena parte de los elementos Sobre todo ligados al Nilo Que podemos ver en esta película Pueden tener cierto parecido A esa ambientación A pesar de que técnicamente Estamos hablando de que Tendría que ambientarse en muerte en el Nilo En los años 30 Y no en los años 70 Incluso ciertamente tiene más que ver Que una situación de una película Que tiene mayor cercanía Como es aquella película del 77 Lo hemos comentado más de una vez Como es La espía que me amó De Royal Moore 007 Que también tiene un apartado En el país de los faraones En el país del Nilo En esta película De dos horas Vemos como una joven egiptóloga Que está pasando casualmente Sus vacaciones en el Cairo A gente que le gusta Ir a lugares con historia Y piensan en Grecia Piensan en Egipto Piensan en Roma Pero tanta historia También hay en la Península Ibérica Y no hay tanto turismo Cultureta O de memoria histórica No solamente de la guerra civil Sino de periodos mucho anteriores De la época clásica De los romanos Los íberos Y posteriores Pero bueno Las cosas son como son Y la gente va donde le da la gana Y eso es bueno Porque es libertad Pero por esencia Esta joven egiptóloga Un asesinato En una tienda de antigüedades Una de muchas Que hay en el Cairo Pero justo va a entrar En el momento oportuno En el que hay Un asesinato Y está viendo Como sus asesinos No solamente tienen Interés de acallar La voz de alguien Sino que Además Roban una estatua Una de cierto valor Y con una Curiosa Circunstancia Y es que cada cual Puede pensar en el relato La forma De pensar De cómo hilar los datos Porque ciertamente En Egipto Estamos muy dados A ver Cómo Los relatos De hilar los datos Los relatos Hilando los datos Tienen mucho que ver Nefertiti Nefertiti Akhenaton Tutankamon Ramsés II Con la batalla de Cadés Ganó Perdió Un empate técnico Propaganda Los cartuchos De los faraones Siendo eliminados Por los posteriores A la hora De borrar De la historia Y de la memoria Del pueblo Aquello Que no querían Que estuviera ahí La curiosa circunstancia De que Tutankamon Fuera un secundario Un segundón Y que por eso Una tumba No destinada a él Fuera Con el ajuar Menor Que otros Como Seti I U otros Ramsés II Muchos más grandes Y con Evidentemente Keops Kefen Mikerinos Con sus tres Grandes Pirámides Porque pirámides Hay muchas Pero ciertamente La Tumba De Tutankamon Nos llegó Para que Howard Carter Pudiera sacarla En 1922 A la luz Porque Era un Secundario Porque no Era una La tumba Que estaba Prevista Para él Porque murió En circunstancias Demasiado Extrañas Y sobrevenidas No extrañas En el sentido De que muriera Una conspiración No, no, no Es que Cuando uno muere joven Es extraño Que muera A pesar de que En aquella época Los muertes Las muertes Por elementos Infantiles No se tomaban Por tantos Por miles Como ahora Ni en tantos Por cien Sino bastante Más Incluso Un tiempo después Te decían Eso de Casi mejor Que Ni te encariñes Ni le pongas Nombre Luego cuando Estaba el cristianismo Porque en el Egipto Clásico Evidentemente Esta es Evolución Que culminará En el Tutankamón El dios único Solar Que algunos Quieren Vincular Con Moisés Y luego Con el judio cristianismo Pero bueno Ciertamente Con el cristianismo También copto En el ámbito Egipcio Pues ciertamente La forma De bautizo Pues evidentemente Se postergaba No era exacta Exactamente En el ámbito Del nacimiento Sino porque Si pasaba los tres años Pues igual Acababa viviendo Pero Era muy posible Que no llegara A los tres años Por tanto Mejor no te encariñes Mejor no le bautices Porque Ni siquiera Es un ser humano A los ojos De los mismos De aquella época Y por tanto Ciertamente Cosas raras Acabaron por pasar Y traernos La tumba De Tutankamón Relativamente Tal y como Fue A pesar de que Era una Jugar Menor Y por eso Pensamos Como serían Los de los Reyes Que si tuvieron Su tumba preparada Que la prepararon ellos Y que murieron A una edad avanzada Lo suficiente Como para Llenar un ajuar Completo Y por eso Resulta curioso Esa forma De enlazar Los datos Para esta película Primero Con esa joven Entrando en la tienda Casualmente Viendo un asesinato Pero Ciertamente Viendo que además Roban una estatua Saber que tiene valor Y pensar A continuación Lo que va a pensar Pero ciertamente Es una historia Que evidentemente Nos recuerda No solamente A los clásicos Por supuesto En 1981 Hay una película Que estaba En Egipto Y que por supuesto Tenía bastante Prestancia Fue casual Coincidente Que esta película Con Frank Langhiela De protagonista Tenga relación Con la película De Harrison Ford También en Egipto Insisto De De La Arca Perdida De Indiana Jones Intentaron hacer Con Robin Cook Una fórmula Que Casual o no casual Entrecruzó Evidentemente Hay que ver La película Y por supuesto Mucho mejor Ver la novela A pesar de que Robin Cook Es guionista De esta película Por lo tanto Ciertamente Se supone Que Esa gran problemática Que solemos tener Respecto a las adaptaciones De novelas No lo digo En plan Nobelista Autor De una serie De novelas Sino Como lector Ya probado En diversas Producciones Ciertamente Resulta complicado La Longitud Que tienes En un libro Y las tramas Y subtramas Que puedes incorporar A la hora de Plasmarlas Sobre la pantalla Por el atractivo De grandes masas Y no solamente Los frikis Y los fans A los que Hay que convencer Pero ciertamente A las grandes masas A los Doña Juana Y señor Pepe Que hay por el mundo Y que no están metidos En la borracha De saber Cual película viene Y que trata Y el tema Y detrás Pues ciertamente Que están desconectados Podrá traerles A la sala de cines Y que lo vean También en el 81 Y también en 2023 A esta gente Ciertamente Era duro competir En el 81 Con Harrison Ford Y con Indiana Jones Y ciertamente Habría que Dar un tono Tal vez un poco Más ligero A la trama Que pueda tener El libro De Robin Cook En su fondo Pero ciertamente Resulta Demasiado Casual Que piense Esa secuencia De puntos Hasta llegar A la idea De esta Estatua Valorada En mucho No es una estatua De algo Ya oficialmente Descubierto Sino que Es algo De un Ajuar De una tumba Que La ha descubierto Alguien Particular Y que No es oficial Y la quiere guardar Para sí mismo Ciertamente Estamos hablando De los años 80 En el año 72 Vino Carne de los dioses Eric Von Daniken Y una trama De realidades Respecto a los aliens Que No es que esté vinculado Aquí Sino Conceptualmente Respecto a la idea De que hay Debajo de las arenas Muchas cosas Que estaban todavía Por descubrir Evidentemente Ligado a la singe Había la teoría Bueno La teoría Es popularmente Conceptualizado en ciencia Teoría es lo que está probado Por lo tanto Hablemos de hipótesis Existía la hipótesis De la biblioteca arcana De Debajo De la singe Y ciertamente La idea De que la singe Es anterior A todas las pirámides Y que Incluso es anterior A la propia Civilización egipcia Por lo tanto Ciertamente Es objeto De teorías Y especulaciones En el ámbito Popular De la palabra Teoría De la conspiración Y que luego Hemos visto En alienígenas ancestrales Pero ciertamente Como digo En esta película No se habla de aliens Se habla de singe Y se habla de esta Estatua Esta estatua Que ciertamente Tiene que ver Con Grupos de malos Que evidentemente Han participado En ese asesinato En la tienda Y que evidentemente Ven a la muchacha Americana Y que Evidentemente Tiene Esa Situación Respecto a las Instituciones Oficiales La policía Confiarías Confiarías En la policía De Egipto Si te encuentras En una situación Igual En 1981 Teniendo en cuenta Que Tal vez Has podido ver La película Con guión De Oliver Stone De 1979 De Expreso De medianoche Las cárceles De Turquía A ese que le pillan En vuelo En el aeropuerto Con Un poco De droguita Y le meten En la cárcel A aquella turca Y todo lo que sucede Y que luego Tuvieron que reconocer Que era puñetera patraña Que era mentira Que se habían exagerado Muchísimo Y que era falso Y pidieron perdón A Turquía Pero ya era muy tarde Imagínate Que eres una persona Que ha visto La película En 1981 Y te encuentras Como esta señora En una ciudad Como El Cairo Que puedes decir Es como Constantinopla Y ciertamente Te encuentras Con un asesinato ¿Eres testigo Y la policía? ¿Y si piensa Que has sido tú? O que eres cómplice Y te mete en la cárcel Y tú has visto Es preso de medianoche ¿Quieres vivir lo mismo? Con lo cual Ciertamente Es complicado Tener una relación Con la policía Sincera Y de honestidad Porque no confías En ellos Porque te han contado Has visto Y Está el personaje De Frank Langela Frank Langela Que interpreta a alguien Que es empático Que quiere ayudarla Y ciertamente Ese juego de espejos Que por ejemplo Veremos Por supuesto En la película De 1999 De Brenda Fraser La momia Que también está en Egipto Por supuesto La primera y la segunda La mejor seguramente Sea la primera La más graciosa Será la segunda Y la tercera Ya no tiene que ver Con Egipto Tiene que ver con China Pero está muy bien Y son herederos Directamente de Indiana Jones Con esa primera Película De 1981 Es una película Por lo tanto De aventuras Misterio Fruto de la adaptación De esa novela De la mano De otro guionista John Deium Que no sé Quien demonios Habrá hecho Anteriormente Pero con la dirección De este muchacho Por ciertamente Tiene Un Trabajo Bien acompasado Y ciertamente Aparece Ese Galán De los años 70 Especializado En palpeles De villano A pesar de que aquí Aparezca Aparezca Como El caballero andante Esa persona Que va a ser La cobertura El escudo De la dama Frente a los Malvados Que hay en Egipto Como es este Frank Ganguela Frank Ganguela Que hizo Sus películas Sus pinitos Venía al teatro Y ciertamente Le han garantizado Un puesto Como actor secundario De lujo En este tipo De películas Parece que tuvo Una buena acogida Y que se vio reflejada En una buena Recaudación En ese año 1981 Esta Esfinge Por lo tanto Ciertamente Es una propuesta Entretenida Divertida Alegre En cuanto Se deja ver Aquí vamos A la parte Moyar La parte Moyar Es el asunto De esa dualidad Respecto a Lo concupiscente Lo concupiscente En tanto En cuanto Hay una familia Que piensa Que el país No merece No merece La pena Y que Las cosas Son como son No pueden Cambiarse Hay una Cierta tendencia General En donde La historia de Egipto Es la historia Del mundo clásico Y desde Cleopatra Séptima En adelante Cuando llegaron Los romanos Porque los griegos Fueron tanto Ni carne Ni pescado Si montaron Una dinastía La tolemaica Si Pero era Una casta Endogámica Que estaba En la zona De Alejandría Y más o menos El país Seguía adelante Con las viejas Costumbres Un poco Los tolemaicos Son de origen Macedónico Griego Pero Un poco Se Aegiptizaron A pesar de que Solamente la última Aprendió Egipcio Y más o menos Se metabolizaron Porque sabían Que los griegos Y los egipcios Era un poco Como aquello De Solón Respecto a Platón En el tema De la Atlántida La idea De que le dijeron A Solón Solón Tú Sabrás mucho Pero aquí Los que partimos La pana Somos los egipcios Así que Ven aquí Aprende Porque tú eres Un niño En comparación Con nuestra cultura Y ciertamente Hay más distancia Entre Cleopatra Y los primeros faraones Que entre Cleopatra Y nosotros Hasta el punto De que empezaron A hacer arqueología Ellos Es decir Los tolemaicos Respecto a los pasados De su propia civilización Es decir Los últimos faraones Estaban haciendo Arqueología O protoarqueología Si sirve el término Respecto a su propio pasado Porque había una distancia Importante Para conocer Como era su propio origen Estas inquietudes Ha habido siempre En la humanidad Siempre que ha habido Disponibilidad En cuanto a Ir de lo Necesario De las necesidades básicas Estuvieran cubiertas Ciertamente luego Existe El llamado Tiempo libre Y ese se puede ocupar Por ejemplo Con investigaciones Sobre Las preguntas clásicas De dónde venimos A dónde vamos Pero ciertamente Hay quien piensa Que en Egipto Las derivadas posteriores A través de los De las invasiones árabes De los musulmanes De las situaciones A través del imperio otomano Las disquisiciones Que vienen A través de Napoleón Y después Los Abdel Nasser Y toda esta Gente De los socialismos Panárabes Y todo esto Ciertamente no era Sino De generación Continua Hacia adelante Y por lo tanto ¿Qué más daba? Si no iba a ser A través de una potencia mundial Se podían utilizar Los recursos Que estaban bajo tierra Para Alegrar la vida Familiar Clánico Como si esta familia Del personaje De Frank Landiela En vez de ser Una familia egipcia Fueran Un remedio De los corleones Y por lo tanto Ciertamente Esa Visión Tipo esfinge De doble cara Del personaje A través de Con quien Está emparentado Pero no está emparentado No quiere decir la verdad Pero quiere proteger A la chica Porque se ha enamorado Y ciertamente El desenlace final Respecto a Donde está Esa Cripta Que existe Y por qué La mantuvieron En secreto En tanto en cuanto Era la fuente De riqueza Que daba poder Que daba poder A una familia De alguien Que surge Teniendo unas inquietudes Y que se quiere Y que se quiere distanciar De la familia Porque tiene otras inquietudes Pero la familia Le dice Lo que debe hacer Desde el inicio De su vida Ya está predestinada Y por tanto Y por tanto Ciertamente Esta situación Que ya hemos visto En otras películas Se reproduce En una familia Que es quien es A través de una actividad ilícita Como es la de saquear tumbas Y revender estos objetos A aquellos que hacen turismo Aquellos que van al país Para allá Simplemente Hacer saqueo Como pasó Con Grecia Como pasó En el propio Egipto Si uno va A Viena Si uno va a Berlín Si uno va a París Si uno va a Londres Encontrará Mejores Elementos En museos Casi Que En el propio El Cairo O en Alejandría El saqueo occidental De los museos Naturales Antes de que los museos Egipcios Echaran a andar Es la excusa La excusa para Poder Seguir investigando Saquear Beneficiarse Porque como los otros Los occidentales Van a venir Y se van a beneficiar ellos Por lo menos Que algún egipcio Se beneficie Y mantener El estilo De cosas Ese elemento Dual De Frank Languela Que hace un papel Complejo A pesar de que Parezca simple Y por lo tanto Ciertamente Es una película Que tiene su miga Respecto al personaje De la chica El personaje del chico Si copularán Si, si Es un spoiler Pero da igual Todo el mundo sabe Que aquella Como hace luego También De vampiro Drácula Por ciertamente La película De Drácula Con Frank Languela Yo creo que Tiene más que ver Con la obra de teatro Que con el libro De Bram Stoker Pero eso es otra historia Ciertamente Es una película Que está bien Esta de La singe Que se deja ver Y que por tanto Es agradable Y por tanto Recomendable Aquellos que Estén a gusto Con películas De intriga Con un poquito Menos de aventura Que Indiana Jones Pero con la búsqueda Presente Pues ciertamente Creo que La van a disfrutar Y sin más Queridos patitos Es que aquí Casco Agurberobat Betigelpian